Acá hacemos paella. Primero hacemos un fondeo, ponemos sartén, ponemos un poquito de aceite de oliva, cortamos el morrón, le ponemos morrón, dejamos que largue un poco el jugo del morrón, que se cocine un poquito. Después de eso cortamos el pollo, una pechuga, una pata puede ser, tiene un precocinado la pechuga antes y le incorporamos al fondeo para que vaya sacando el sabor también del pollo. Se retira el morrón para que no se pase, que no se cocine un todo, porque es simplemente para que le dé el sabor el morrón, después lo usamos para decorar. Y ahí insertamos el arroz, que previamente tiene aceite de oliva y laurel. Se inserta el azafrán. Luego se ponen los mariscos, mejillones, calamar, calamaretti, navajuelas, berberecho, con un cucharón y medio de caldo, un caldo que puede ser de pescado o mezclado con otra cosa. Después de que empiece a hervir el arroz, se ponen los langostinos, para que también se cocinen juntos, que tenga más sabor a pescado el arroz y a mariscos. Cuando ve que está a punto el arroz, se pasa a una paellera y se trae a servir al salón. Estamos orgullosos de hacer la paella a la valenciana, porque los españoles mismos cuando vienen a comer dicen que esta paella es mejor que la que se hace en España. Hoy es un día de esos donde hablamos de comidas ricas. Qué difícil este viernes. No. Qué rico. Nos equivocamos en el orden. Sí, paella. Paella. Sale 46.600 pesos y comen cuatro personas. Cuatro personas, claro. Esa es la ganancia. Sí, por supuesto. Además de hoy, de este Viernes Santo, los días de mayor consumo son el Día de la Madre y el Día del Padre. De no cocinar y pedir paella. Claro. Disfrutan todos en familia. Y hasta el año pasado el local tenía 100% de reservas para un día como hoy. Claro, en estas festividades de Semana Santa. Este mediodía llegaron a reservas del 20% en todo el salón. Para entender la crisis. Exacto. Gracias, Caro. Un placer.